Bueno, continuamos con la entrega de primeros, arrancamos con el décimo puesto, se va preparando con un total de 2.346 puntos, obtuvieron 14 especies y el total de 7 completas, son de Villa del Rosario, 2.346 puntos, el equipo número 59, hacemos lo que nos gusta, suben al escenario, Mariano Aéreo, José Luis Otero, Manperini Germán, equipo número 59, posición número 10. Equipo número 59, son los locales, la Villa del Rosario, Mariano, José Luis y Germán, lancha número 59.